Y yo le conté a ella, mamá, te voy a preguntarte algo, creo que me gustan los niños. A pesar de estar viviendo en pleno siglo XXI, todavía hay ciertas comunidades que se aferran a la vida tradicional. Sin embargo, hoy conoceremos la historia de Irma y Carlos, quienes nos acompañan para darnos a conocer parte de su historia. ¿En qué momento te diste cuenta que tu hijo sentía diferente? Las madres siempre saben, siempre nos damos cuenta de que nuestro hijo es... Yo no diría diferente, simplemente tiene ciertas actitudes no comunes dentro de lo que es la sociedad. Tenía ese prejuicio de, si llego a tener un hijo o una hija que pertenezca a esta comunidad, no sé cómo voy a actuar o cómo lo voy a manejar. Prejuicio como tal, no. Aceptación. Pero por supuesto, cuando te toca a ti, no es el prejuicio, como te decía anteriormente, lo que te lleva a tener miedo. Es la comunidad donde tú vives y sentir que puedes ser agredido. La afectación sentimental, moral hacia mi hijo es la preocupación que uno siente como madre. ¿Desde qué edad tú empezaste a sentirte que eras o tenía una preferencia distinta? Es un poquito complejo porque ahorita yo me pongo a pensar en retrospectiva y yo siempre he sido la misma persona. Nunca me he sentido alguien diferente, ¿sí me entiendes? Pero sí las personas a mi alrededor me hacían saber que yo era diferente. Creo que desde niño siempre ha existido como esa pregunta sobre quién soy o cómo, por qué me comportaba diferente al resto. Y para mí yo era una persona normal y corriente. ¿Sabes que hay niños que de pronto, por sentir distintos, se retraen? No quieren ver a la familia, no se quieren ver en actividades como fiestas, amigos del colegio. ¿A ti se les gustaba todo este tipo de actividad? Sí, la verdad, al principio sí porque tenía esa inocencia de niño en la que no le prestaba mucha atención al asunto. Cuando ya entro en mi preadolescencia, que tenía como mis 10, 12 años, sí me retraje un poco, precisamente por eso mismo. Porque yo me sentía una persona normal, pero la sociedad me hacía sentir una persona diferente. Entonces era como que no encajaba con los niños, pero tampoco encajaba con las niñas. No encajaba con los adultos, pero tampoco encajaba con la gente joven. Entonces tú comienzas como a retraerte un poquito por eso mismo. Porque sientes que no encajas del todo o al 100% en ningún grupo. Normalmente a la adolescencia, que es cuando ya empiezan, como las salidas, las invitaciones a lugares, a fiestas, al cine, a ver cómo los cuerpos y las voces cambian por el desarrollo. ¿Sentiste algo en algún momento por algún niño cercano a ti? Y ahí es donde tú dijiste, ella va, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué no me fijo en la niña que está al lado, si no lo quiero ver a él? Totalmente. Es que tal cual como lo describes, pasó. Yo tuve novias cuando era niño, pero ¿sabes qué? Pienso que los niños tienen inocencia. O sea, un niño no sabe de lo que es la atracción. Cuando tú eres niño, tú no estás pensando en si me gusta este niño o me gusta esta niña, sino más lo que la sociedad incluso te lleva a pensar. Que los adultos comienzan a bromear con los niños como que tienes muchas novias, o mira, a fulanita le gusta. Y eso es que lo que le agrega la idea al niño sobre si le gusta a alguien o no, pero la verdad, un niño no está pendiente de eso. Cuando entras en la etapa de la adolescencia, como tú le dices, que es cuando de verdad comienza la atracción, es como que de verdad esto no es lo que a mí me gusta. O sea, me gusta más esto. Y ahí comienza toda la duda que te digo de que tú comienzas a preguntarte si será, por qué a mí, no, yo estoy confundido, tengo esta duda. Pero sí, así. Ese momento en el que le dijiste a tu mamá, le dijiste a tu papá, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Vividamente. Yo estaba solo con mi mamá, la verdad, siempre he tenido más confianza con mi mamá. Y yo le conté a ella, mamá, te voy a contarte algo, creo que me gustan los niños. No sé si siempre, no sé si todas las madres actúan de la misma manera, pero por lo menos en mi caso, yo le pregunté muchísimas veces si estaba seguro, si él consideraba que lo que me estaba diciendo no era algo temporal, algo de dudas. Y él estaba súper seguro de lo que sentía y de lo que era. O sea, él me dijo, mamá, yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Pero en el momento en el que lo dije, a pesar de que noté el miedo que tenía mi mamá en ese momento, yo me quité kilos de encima. Fue un momento liberador. Mi mamá estaba muy dolida, pero ella no estaba molesta, ella no tenía ningún tipo de repulsión, ella lo que estaba era triste. Mi mamá lloraba por cada esquina de la casa, como por dos semanas. Y yo decía, mi mamá no me habla, pero es que no es que no me hablaba, es que si me hablaba comenzaba a llorar. Para mi papá fue un poco más difícil aceptarlo. Si bien al principio estaba como que manteniendo las cosas en calma en casa, después le costó. Si tuvieses que retroceder en tiempo en este momento, ¿cambiarías lo que has aportado a él como hombre, como profesional hoy en día? Yo lloré por temor, de repente por falta de aceptación. ¿Qué cambiaría eso? O sea, ¿por qué llorar? O sea, no se acaba el mundo. En este momento digo, o sea, tu hijo sigue siendo tu hijo. Simplemente lo que cambia es su preferencia sexual. Los valores que tú le hayas enseñado, él lo va a seguir teniendo. O sea, es tu enseñanza, tu crianza, lo que tú le diste a tu hijo, él lo va a seguir teniendo siendo homosexual o no. Entonces, ¿qué cambiaría eso? ¿Cuál ha sido la manera que encontraste para apoyarlo? Estar a su lado. O sea, simplemente mi apoyo es estar allí de manera incondicional, como cualquier madre está con su hijo. De manera incondicional, el hecho de que él sea gay no cambia, o sea, el amor de madre. Él sabe que cuenta conmigo, él sabe que estoy allí, que lo que él decida, yo voy a estar allí para apoyarlo. Hacia donde él quiera ir, yo voy a estar allí. Toda madre siempre sueña con tener una familia más grande. Sueña, Irma, con que Carlos tengan hijos. Sí, aunque diga que no toda madre quiere nietos. Yo vengo de una familia muy numerosa, tenemos dos hermanos, y sí, sí, quiero nietos. Y yo sé que los voy a tener, porque comparto, hemos conversado eso, y Carlos, ¿quieres tener hijos? ¿Tú qué has pensado, aparte de la parte médica, los quieres tener, de manera natural, o tú has pensado con tu pareja en poder alquilar un vientre y traer niños al mundo? Bueno, nosotros hemos hablado mucho de eso, y es un tema al que llegamos a un acuerdo común, y los dos pensamos igual. Y es que hay tantos niños abandonados por familias tradicionales, por así decirlo, que yo lo considero un poco egoísta de mi parte, que no los puedo tener de forma natural con mi pareja, porque buscarlo de una forma no tan natural, pero sí que tengan mis genes, no lo veo necesario cuando podría adoptar a alguien que necesite ese cariño familiar que nosotros le podemos dar. Así que yo, nosotros, como pareja, vamos por la adopción. Ese es nuestro plan a futuro. ¿Qué consejo o qué le dirías a todos ellos que están viviendo? Bueno, lo que puedo decir es que no es fácil, pero hay que confiar en lo que uno le enseñó a su hijo, y no perder el tiempo en tratar de cambiarlo, porque su personalidad no va a cambiar. Sé fuerte, porque es un proceso bastante difícil, pero tú no tienes la culpa de nada. Lo que tú eres, así naciste. Si crees en Dios, Dios te hizo así. Y lo que necesitas es un proceso para aceptar y entender que eres diferente al resto. Tú no necesitas aceptación de más nadie, solo de ti mismo, o de ti misma, o de ti misma, ¿por qué no? Sé paciente, sé fuerte, que el tiempo llega. Acabamos de conocer la historia de Carlos e Irma, una familia extraordinaria que además se dieron la tarea valientemente de darnos a conocer sus sentimientos. Espero que esta historia les haya gustado y que sirva para que muchas familias apoyen a sus hijos. Yo soy Norrer Pérez, nos vemos en la próxima.